Una gran responsabilidad de estar al frente de la Academia de Volleyball Halcones de la Universidad Veracruzano de la Rama Femenil que tiene como subsede para sus entrenamientos en la cancha al aire libre ubicada junto a la alberca. Sí, efectivamente la academia se inició en el año aproximadamente del 2018 y se le está dando una continuidad para fomentar el vólibol en la ciudad y que las niñas independientemente continúen con el nivel universitario y que puedan seguir jugando. Por supuesto, antes que nada está la familia, antes atrás de una jugadora están las figuras paternas y pues es el impulso para las jugadoras. El equipo juvenil de Halcones UV de dicha academia con éxito va a parte en torneos locales con el fin de conocer los adelantos que tienen sus integrantes en la práctica de la disciplina, dijo Sánchez Martínez. Es un torneo de fogueo, es el primer partido que juegan las niñas como equipo y un partido excelente pocos errores que hay que corregir con los entrenamientos. Tenemos la mirada fija en la Liga Municipal Jalapeña de vólibol para que las niñas participen. Se gane o se pierda, las niñas tienen que jugar. Algunas niñas ya vienen con el vólibol avanzado. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente explotar las habilidades, las destrezas para que se pueda formar un equipo competitivo y como ya les repetí que continúen con sus estudios y con su alto rendimiento en el deporte. El torneo de fogueo en el que toman parte el selectivo de vólibol de la Academia Alcones UV se realiza los martes y miércoles de cada semana en el Complejo Omega y en breve participarán en la Liga Municipal de ese deporte. Para RTV Deportes en Cámara, Jorge Rodríguez informó Carlos Serrano Obazán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!